Y continuamos con esto que es la parte número 6 del modo historia Dragon Ball Xenoverse 2 En esto que se llama el combate decisivo en compañía divina Nos quedamos a punto de enfrentar a mi personaje favorito de este juego Bardock Timebreaker Esto será épico, será épico Le voy a dar con todo Vamos Bardock Vamos a ver que tan poderoso eres Rayos se me van a volar Ahí hasta parece que paro el juego eh Con tanto poder Vamos a cargar nuestro ki Bastante fuerte eh Bastante fuerte rayos Me atrapó ahí como una especie de explosión Cuidado Ahí me equivoqué, ahí de botón Vamos a cargar nuestro ki Super Saiyan 3 Rayos no me dejó convertirme Bastante fuerte eh Bastante fuerte Bardock Timebreaker Pero que combate tan super épico Bien acabamos con él ¿Qué sucede ahora? Le hemos roto la máscara ¿Eh? Conozco ese rostro ¿Bardock? Mira Ha aparecido mira Combatir también contra nosotros Dos contra uno ¿Qué? Me agarró débil mira eh Me agarró débil mira ¿Qué tramposo? Después de haber peleado contra Bardock En semejante combate Cuidado con ese Kamehameha Uh Estuvo cerca Rafa que elegante ¿Me lo pegué? No me lo pegué Me dejó sin resistencia No puede ser Me dejó sin resistencia Voy a tener que cargar algo de Este de vida Con alguna cápsula Voy a tener que agarrar una cápsula de vida Porque al contrario Me agarró aquí a débil mira Tramposo Cuidado Si no me equivoco Ese es el Kamehameha de monstruo Vamos a tratar de no utilizar una cápsula de vida Pero va a estar difícil Tratar de enfrentarlo así Vamos a tratar de mantenerlo Cuidado A ese no me lo esperaba Quiero tratar de mantenerlo alejado A lo que se me carga algo de resistencia Pero no me va a ser posible Bien 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 Lo voy a acabar sin usar vida Toma esto No puede ser Se me quitó mi poder No, 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 se me quitó mi poder de Super Saiyan Se me quitó mi poder de Super Saiyan Vamos a partirlo en pedazos Bien Bueno, parece que aquí el Dios de la Destrucción Está bastante molesto No, no de esta forma Va a destruir todo Está bastante molesto por el combate que tuvimos ahí enfrente de su De ellos Detente ahora mismo Kaioshin del Tiempo Voy a enviar mi sorpresa Y darse a Lord Bills Oh, ¿qué es lo que envió ahí? Oh, envió El Pudín Un plan Y es una porción generosa Si prometes no destruir el universo Puedes comerte todo el plan Trato hecho Sí, de acuerdo Muy bien, basta de pelear Hora de comer el plan Oye, ¿me darías una? Estoy muerto de hambre No la hagas enojar, Goku Que agua fiesta Después acabaremos con esto Se escaparon ¿Me darías una porción a mí también? Y llegó el Guardian Wish No le va a gustar No le va a gustar Disculpe de momento ¿Tú hiciste el plan? Oh, ya lo hicieron lo jajaja otra vez Oh no, ya se puso peor Se necesita tu ayuda Me dice Whiz No vamos a enfrentar al dios de la excepción furioso Por haberse comido el plan Este, con mal sabor de la Kaioshin El problema del Pudín La Furia de Bills Me gusta ese soundtrack, eh Está padre Vamos, Whiz Bueno, entre Whiz y yo Vamos a tratar de controlarlo Super combate épico Vamos Cuidado, cuidado Cuidado con ese gato Oye No puede ser, como me dio No, me quitó toda mi resistencia Cuidado, cuidado Vamos a alejarnos un poco Ah, se la tiró a Whiz Ja, ja Y casi le pegaba, eh Vamos a transformarnos en Super Saiyan Por lo menos Super Saiyan 3 Oh, si me alcanzo a dar ahí con el último golpe Vamos a tirarle aquí el final No, pero el Ráfago elegante No puede ser Vamos, Whiz Contrólalo Bien Toma Vamos, que se cargue mi resistencia Entreténlo, Whiz Toma esto Me encanta esta Soundtrack, eh Me encanta este Soundtrack Y este combate Que bueno, está bastante Este... Balanceado Porque bueno Entre que me ha pegado mucho Y estoy intentando cargar mi resistencia Ahí Whiz se está encargando muy bien de esquivarlo Vaya, tienes habilidades sorprendentes, ¿verdad? Me dice ahí Whiz Tienes un nivel de poder raro Incluso entre los Saiyajin Es que no soy un Saiyajin normal Vengo del planeta X Al igual que Murvan No quería ser el próximo dios de la destrucción Ahora sí ya se me cargó mi resistencia ¡Oh, rayos! Cuidado aquí Vamos a tratar de eliminarlo Ahora que se quedó casi sin resistencia ¡Toma! ¡Ahora! ¡Ay, no! ¡Flash! ¡Ay, no lo di! Está demasiado abajo ¡Ay, casi me quité! ¡No puede ser! Pensé que me había quitado toda mi resistencia Pero no ¡Uy, casi me gana! Voy a agarrar algo de vida Bien, agarré algo de vida ahí Porque yo me iba a ganar No quiero tener que repetir la misión Vamos a terminar con esto de una vez por todas aquí ¿Qué combate tan bueno, eh? ¿Qué combate tan bueno? Me esquiva, lo esquivo Nos pegamos los dos al mismo tiempo Me estoy quedando sin poder Sin poder de aquí Vamos a cargar algo más Voy a tratar de acabarlo con un poder definitivo Lo bueno es que no hay límite de tiempo Vamos a tratar de acabarlo así con el ráfaga elegante ¡Oye, deja Luis en paz! No puede ser Se me movió ¡Oye, tu enfrentamiento es conmigo! ¡Oye, me está arcando! ¡Qué rayos! ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡Ráfaga elegante! ¡Toma! Ahora sí le pegué ¡Acábalo! ¡Uy, casi, casi! Bueno, le bajaba bastante vida Y se acabó la misión Se está bugeando mi personaje ¡Ja, ja, ja! Como tengo dos movimientos de personajes combinados Este, se bugea No le importa Me encantan Me encantan los movimientos de mi personaje así Así que sí lo voy a dejar Y bueno, ahí está Ese fue el enfrentamiento Con el dios de la destrucción Y bueno, lo dejamos bastante agotado Una golpiza que le dimos entre Luis y yo Parece que se relajó Parece que lo relajamos más bien tanto de golpiza Y a mí se me fueron los retorciones Ya me dice Lo siento, señor Bills No puedo cocinar nada A modo de disculpa No llenó No te atrevas ¿Acaso intentas matarme? No quiero más comida tuya Todo esto me agotó Vámonos Sí, señor Y bueno, ella se va ahí Rascándose las pulgas El gato Menos mal Parece que al fin no se ríe en la tierra ¿Qué se parece, Goku? Gracias a mí A ver si por fin alguien lo acepta No sé muy bien No sé muy bien por qué estás aquí Pero gracias por toda tu ayuda De nada Vamos, Ivari Bien Bien, así hemos terminado con este combate súper épico contra Bardock Timebreaker Que fue el que más disfruté de los tres Y bueno, aquí nos dice Trunks Es un gran trabajo Hoy estuvimos realmente al límite ¿Estuvimos? Yo no te vi ahí, güey No esperaba ver a Lord Bills Estuvimos a punto de perder Y no gracias a ti, Kai Shin No gracias a ti vamos a ganar y vamos a perder Se puso peor Gracias a la habilidad culinaria de alguien Dice el abuelo Se va a enojar Se va a enojar ¿Qué les dije? Se enojó Ahí vamos Si mi plan podría haber terminado mucho peor Ahora sí Mira, el cedín enmascarado lograron escapar Aún así Mira y el cedín enmascarado lograron escapar Así es No los pude detener, ni modo Pero les di una golpiza Los dos, no pueden negarlo Ahora que los vimos en acción La próxima vez se intentarán algo diferente Es lo más seguro, abuelo Pero ¿Qué intentarán ahora? Bueno, vamos a ver A ver si pasamos otra misión de una vez Ya que este enfrentamiento estuvo algo largo Contra esos tres personajes Pero Este, creo que aún nos queda algo de tiempo más Para esta parte número 6 Estoy tratando de hacer los videos mínimo de una media hora Este, de modo historia Para rápido Para avanzar rápido Se está comenzando a producir un cambio en el pergamino Bueno, vamos a ver qué historia nos toca pasar ahora Ya pasamos lo de la batalla de los dioses Entre Goku y Bills Tal vez estén buscando la energía de daño generada Por reparar este cambio Tal vez Si es así, allí estaré Primero necesitamos que vayas a investigar la causa Y tratar de arreglarlo ¿Qué crees que planean hacer con la energía que están acumulando? Se le están dando a mira Al parecer Con la cantidad de energía tan enorme Podrían reivir al reino de los demonios ¿Al reino de los demonios? No sé mucho el respeto Solo que es el hogar de Towa y Dabura No hay mucha gente que lo conoce Queda en el otro extremo del universo Puede que Towa está tratando de destruir la barrera entre nuestro mundo y el suyo Y si es así Invadirían todos los demonios Esta parte del universo Si lo logra, quién sabe ¿Qué podría pasar? Bueno, pues invadirían todo Y acabarían con todos los seres vivos Patrulleros de Toki Toki y demás Sería una catástrofe Si la mitad del universo se convierte en maldad pura Seguro que nada bueno sucederá Bueno, pues Lamento avisarte, abuelo Que la mitad del mundo seguramente ya son malos Y estoy hablando del mundo real Así que Ya estamos en una Gran situación Real en el juego Entonces No permitiremos que lo hagan Tenemos que detenernos como sea Tenemos que detenerlo sea como sea Ojalá tuviéramos más ayuda Si mi compañero estuviera aquí Ya pasó mucho tiempo Es preocupante Y el compañero de Trunks no ha regresado El primer patrullero del tiempo Bueno Todos estamos buscando a Mira Así que Los encontraremos tarde o temprano Este pergamino modificado contiene a Freezer resucitado ¿Otra vez Freezer? Bueno, parece que sí Otra vez Freezer Freezer no es broma Lo sé, pero ya peleamos y gané la batalla Por si lo olvidaste Ni ingenuo Nunca subestimas a tu rival Si crees que esta vez ganarás con un solo espadazo Lo lamentarás ¿Eh? Freezer es un guerrero de nacimiento No entrenó ni un día en toda su vida Si de repente sintió la necesidad de mejorar Su poder será inimaginable En esa historia alterada Freezer Entrenó y es mucho más fuerte que antes Bueno, están hablando aquí de Freezer dorado Dicho sin rodeos Está en otro nivel Así que asegúrate está preparado Y bueno, hasta aquí voy a dejar esto Que fue la parte número 6 Ya sabemos a lo que será la siguiente saga Que será el enfrentamiento con Freezer dorado O la resurrección de Freezer Así que se pondrá bastante bueno también Me gustaron los combates que tuve en esta parte Muy, muy épicos Sobre todo, obviamente Contra mi personaje favorito Contra Bardock Timebreaker Ya le rompimos ahí la máscara Ya subimos quién estaba detrás de esa máscara Y también contra Mira Que bueno, ahí quiso echar un montón Y contra el dios de la destrucción Que logramos controlarlo con el buen Whis Así que bueno, espero que les haya gustado este video Y nos vemos hasta la parte número 7 Nos vemos hasta la próxima